¡Hola lectores y lectanas! He vuelto, he regresado de entre los muertos, para mi de gracia, se podría decir, con las novedades de la semana. He llegado de novedades muy chulas, empezando por esto que voy a mostrar por aquí, Cruces de dos almas, este libro muy 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 chulo, Historia de dos almas, ya os digo, este libro es muy reminiscente a lo que fue el barco de Teseo, esa obra de JJ Abrams, que incluía un montón de papelitos, mapas, había tres historias, porque era una historia, pero después había gente comentándola, y la gente que lo comentaba, se me cayó todo, la gente que lo comentaba en distintos momentos, pues se podía ver cómo la historia avanzaba de cada uno, estaba muy chulo, era una historia, dentro de una historia, dentro de una historia, pues esto es muy reminiscente a eso, la edición es preciosa, una pena no poder enseñarla, a ver si al futuro puedo enseñarlo, pero bueno, sigamos con novelas, porque han llegado más cositas, porque también nos ha llegado este libro de David Espada y Mónica, cuento nuestros amigos de Caillou, con Bienvenidos al Paraíso, todos sus sueños en un mismo lugar, esta historia de terror, perfecta para Halloween, que tendremos en Comic Stores, tendremos, no, tenemos en Comic Stores, por lo menos en Málaga, ojo, también se puede empezar el resto de tiendas, así que ya sabéis, nuevo libro de Mónica Cuento y David Espada. También tenemos un nuevo tomo de Tremonger, esta pedazo de edición que están sacando ahora, la verdad es que es preciosa esta edición, así que ya tenemos aquí el segundo, tenemos también recopilación de Tolkien, aquí lo tenemos en esta cajita súper guapa, y si no queréis pillaros todos estos del tirón, pues tenemos también esta nueva edición de El Hobbit, muy parecida a la que salió de El Sismarilio hace un tiempo, pues bueno, esto es una lectura muy ligerita, muy chula, para empezar a leer Tolkien es, sin ninguna casa de duda, lo mejor que hay, así que esta edición es preciosa, no la puedo recomendar más. Tenemos Robot Salvaje, que bueno, dentro de poco se estrena una película de animación, así que tiene un pintón, tiene un pintón. Seguimos con Marvel, que tiene algunas cosas muy chulas, en mi opinión, una de las mejores cosas que han salido es este Guardianes de la Galacia, nos toca a nosotros, esta etapa de Alewing, que supongo que serán únicamente dos tomitos, y ya os digo, yo me dio esta etapa, esta es la etapa que viene justamente después de la etapa de Dominic Cage, no hace falta leérsela para pillar este tomo, de hecho yo creo que se puede saltar directamente de las películas, y para mí es la mejor etapa que ha tenido nunca lo guardé de la galaxia, y eso que a mí la etapa de Dominic Cage me flipa, está muy chula, pero esto consigue que los personajes se unen entre ellos, se convierten en una verdadera familia, lo que hacen con Star-Lord es una absoluta barbaridad, y tiene algunos de los momentos más épicos, pero de verdad más épicos que haya vivido jamás en el cómic, que eso sí, tendréis que penaros al segundo tomo, porque ya os digo, es que guapo guapo, ¿qué más tenemos? Tenemos el asombroso Spider-Man, Spider-Man nunca más, esta portada mitiquísima, tenemos estas nuevas grapas de Back to Basics, que no son grapas, sino que son tomitos, en primera tenemos este Inferverno, este Loverno, como espíritu de la venganza, por supuesto, guionizado por Percy, guionista tanto de Loverno durante muchísimo tiempo, y del motorista fantasma, así que, pues ya está, esto era algo que estaba destinado a pasar, tiene un pintón súper guapo, es solamente un tomo que recopila las cuatro grapas, y el dibujo, el dibujo es una absoluta barbaridad, una barbarie, chulísimo, tenemos Miss Marvel Amenaza Mutante, este tomito que recopila esta miniserie, que se desarrolla durante la caída de la casa de X, en el cual veremos a Miss Marvel, que ahora es una mutante, pues sus desventuras, por así decirlo, así que nada, súper, súper chulo, y por supuesto, uno de mis personajados favoritos, también tenemos OneSpace, bueno, bueno, joder, Spider-Man, Ghost Spider, esta miniserie, organizada por Phillips, que es el encargado que ha habido últimamente para la serie de Spider-Man o de Ghost Spider, pues tiene una nueva serie regular, esta es una serie regular, no es como en los anteriores tomos, que eran historias cortas, esto sí va a ser una serie regular, en la cual Gwen se enemista con el resto de Spidersonas del universo 616, porque recordemos, en este contexto está viviendo el universo 616, estudiando en la universidad, y se tendrá que enfrentar a un villano clásico del universo de Spider-Man, ¿quiereis saber cuál es? Esperad, digo, este cómic merece mucho la pena, estoy muy cansado, así que me disculpáis cuán grave mareado que manejo, también tenemos este, de la imposible patrulla de X, el número 700, que pone fin a la etapa de Krakowa, y volveremos pues un poquito a lo básico, a lo de siempre, unos X-Men un poquito más tradicionales, aquí todavía no se verán, se verán ya en el siguiente tomo, siguiente, este de aquí, saliente grapa, que se ven grapa, no tomos, y nada, que se puede ver, esta portada a mí me gusta mucho, de como una contraparte a la primera de dinastía de X, pues ya está una pena, sinceramente, que acabe esta etapa tan chula que fue Krakowa, pero bueno, todo lo bueno acaba, y esto le va a ser menos, con esto hemos terminado con Marvel, vamos a pasar un poquito, un poquito, a Independiente y a Manga, y bueno, de Independiente, como podéis ver, tenemos un montón de cosas, de DC, de nacionalmente a esta misma el gobierno han llegado, pero va a llegar Joker año 1, entre muchas cosas, que yo tengo muchas ganas, de Chip Zedarsky, y dibujado por Andrés Arrentino, si no me equivoco, y también por Yamin Koli, y, pero bueno, como digo, ya no nos ha llegado, así que vamos a hablar un poquito de lo que yo manejo, dentro de Independiente, de lo que ha llegado, por ejemplo, esta nueva edición de Fénix, de Grant Morrison, como sabéis, Grant Morrison todo lo que toca es una absoluta maravilla y fumada al mismo tiempo, así que este tomo no podría ser menos en un blanco y negro, clasiquísimo, de estas revistas de 2000 a B, que es donde se publicaba, por ejemplo, Wendred, pues también estaba esta serie de Fénix, que, ya os digo, de Grant Morrison es buenísima. ¿Qué más tenemos? Tenemos este cómic de aquí, Pequeño Camino, de Louis Mort, La Granja Editorial, La Granja Editorial, todo lo que saca es bonito, ya no es que sea bueno o malo, es muy bonito, y tenemos una compañera que está absolutamente loca por este dibujo y por este arte y por este concepto de libro. También ha llegado reedición de El Cuerpo de Crystal, de Bea Lema, este cómic que está entero, hecho así como con punto, la verdad es que es brutal, y ha sido la ganadora, aunque aquí ponga el público, o sea que, ganadora premio nacional del cómic español de 2024, así que ya sabéis, mejor cómic del año, este que leéselo, este que leéselo. Realmente leé yo que no lo leáis, y bueno, pues por eso ya he dicho lo que yo quería decir independiente, vamos a saltar a manga, que nos ha llegado este tonito muy simple, de un chico que odia la sonrisa y una chica que adora sonreír. Una historia muy cuca, de Choi Ron, y dibujado por Spoon, que podemos ver, es un dibujo brutalísimo. No sé si es un manhua, manga desde luego no parece que sea, parece más un manhua o un manja. ¿Cómo es? ¿Mangua? Mangua. Era manhua y manhua, claro. Mangua coreano, manhua chino. No sé si es chino coreano, la verdad es que tiene un pintor, es un topo número uno, así que parece que va a haber más. Dicho esto, Ron, hay muchas cosas más que quieras destacar, porque todo esto es decir, ya he hablado, que son cosas muy tochas. Luego el libro de Túnel, tercero, luego tomo de Ape Sapien, bueno, tomo no, reimpresión del primer tomo de Lux de Ape Sapien, de Mike Viñola, impresionante. Y nada, es que ya os digo, es que podría estar aquí hablando horas, ostras, para cuellos la novela, también, impresionante. No voy a hacer este vídeo más largo, porque ya lo soy simplemente largo, así que ya nos vemos la semana que viene para más novedades y mejor que hoy, porque siempre van a mejor. Es increíble esto.